Hola México lindo y querido. Soy Giselle Etienne, sípora, esposa de Moisés, y los quiero invitar a que vayan a ver la película Moisés y los 10 mandamientos. En los mejores cines de todo México, día 27 de octubre, con escenas inéditas, sonidos e imágenes especiales para que puedan llevar a toda su familia y amigos a vivir una experiencia sin igual. Y en este martes yo estaré en el pre-estreno para poder vivir con ustedes, mis hermanos mexicanos, este momento increíble. Estoy muy, pero muy feliz. Mando besos a todos los fans de la telenovela Moisés y los 10 mandamientos y los espero. Bye. Ven a vivir esta experiencia en la pantalla grande. Moisés y los 10 mandamientos. La película, próximamente.